Ok, ok. Ya sé, ya sé, ya sé. Ok, vamos a jugar en un juego. Ya sé. Ya sé, sé. Lo hice. Lo hice? Lo hice. Voy a conseguir un huevito, un huevito, un huevito. Voy a conseguir un rosadito. Ay, porque nunca me consigo un... Pinche caluncio. Pues se veía, pero... Pero, pero... Pero, pero... Pero me parece este huevito. Sí, 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 sí. A ver, a ver. Ahora sí, ahora sí, nos vamos a conseguir el huevo rosado. No me consigo el huevo. Y ya verán cuando... Si no se suscriban a este canal. Lo... Lo escarro de las patas esta noche. Un huevito. Un huevito. Un huevito. Un huevito. Un huevito. Vamos... Vamos. Uga, uga, uga... Uga, uga... Quiero que me consiga un huevito, huevito... quiero este huevito el azul ¡Holy! 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 ¿Por qué tienen que apretar? ¡Holy! ¡Tres en cuatro puntos! ¡Pah! 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 Aquí, aquí, escúchame ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Holy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bye bye.